¡Suscríbete al canal! 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 Sigue la cumbia, vamos a la pista a bailar vamos a la titta la titta a bailar se refiere la palma y con las palmas arriba la palma se refiere la palma siga la titta cofane a las 3 de la mañana todo el mundo a bailar d La soltera, los solteros, los solteros La soltera, los solteros, los solteros La soltera, los solteros, los solteros Aunque tú y solo mías siempre, siempre se a la mente Bonita como mi jona porque yo siempre te llamo Aunque tú y solo mías siempre, siempre se a la mente Bonita como mi jona porque yo siempre te llamo Porque no había que ver como te lucía aquella corona linda reina del espacio Y el maromano te habitaba, ese moncísimo lo será Y desde el sol me traen, traqueritos te tocaban, con una vida azul del cielo ¡Vamos Serrila! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!